Cuando nos acercamos a la fiesta de los ángeles, como algo que hemos vivido de siempre, hemos aprendido de pequeños, le hemos rezado al ángel de la guardia, pues nos parece normal, nos parece normal que hoy la policía celebre los santos ángeles custodios y que se vean reflejados en esta misión de custodiar a los hombres, los pueblos, las ciudades, la sociedad. Pero muchas veces, cuando hacemos un esfuerzo intelectual por comprender ciertas cosas del reino de Dios, nos podemos preguntar, como hacen otras religiones o otras confesiones cristianas, pero ¿cómo lo rezáis al ángel de la guardia? ¿Pero para qué hace falta un ángel de la guardia? Pero si Dios es todopoderoso, ¿para qué están los ángeles? ¿Por qué necesita a Dios que lo alaben? ¿Por qué necesitan las personas un ángel custodio que los cuide? Si tienen a Dios, y además los católicos decís que tienen a la Virgen María y a los santos. ¿Son necesarios? A lo mejor, oye, te puedes parar a pensar y decir, pues la verdad es que igual quitas a los ángeles y yo qué sé, no pasa nada. Ahora, entonces, frente a esta racionalidad absoluta, ¿no? Jesús nos dice hoy, En verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y dice, por favor, ¿puedes recibir mi amor como un niño? Quiero hacerte pequeño, quiero que acojas mis regalos. Además, cuando vienen los reyes magos, el niño no se pregunta, cuando es pequeñito, no se pregunta, ¿y cómo pueden llevar los regalos a todos los niños del mundo? Y entonces, ¿y cómo, y por qué? Los acoge, los disfruta. Conforme va perdiendo la inocencia, va haciéndose más mayor, entonces empiezan a no cuadrarle las pecias del puzle. Y un peligro que tenemos en la fe es este. Cosas que como niños recibimos con inocencia, con alegría, con sencillez, sin buscarle el truco al mago, por decirlo de alguna manera, después nos creemos autosuficientes y que ya no nos hacen falta. Y entonces hoy el Señor nos dice, acoged como niños mi reino, o sea, hacer falta que hacía falta, hacer falta no hacía falta nada, ni que existieras tú, ni que existiera yo. El motivo de que Dios haya creado el mundo y de que tú y yo existamos solamente es uno. Es un desbordamiento de amor. Desbordamiento. El Señor no nos da las cosas a poquitos. Él se desborda de amor porque es el amor y la fuente del amor mismo. Entonces, perdonad. Hay cosas que no podemos entender desde la lógica de la razón, de la pura razón, que solo se entienden desde la lógica del amor. Como dice el Salmo del Buen Pastor, preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Mi copa rebosa. ¿Y es preciso que rebose? Pues a lo mejor no es preciso, pero me da la gana que rebose, te dice el Señor. Me da la gana de rochar mi gracia, de derramar mi gracia. Y tú no entiendes todo lo que yo he creado, lo visible y lo invisible, no entiendes. La estructura, entre comillas, del cielo. Si no entiendes a veces ni tu propio corazón, ni tu vida, ni tu familia, y no entiendes la economía humana, ¿cómo funciona? ¿Cómo vas a comprender? ¿Cómo funciona la mente de Dios? Y entonces, podemos entrar en este misterio y disfrutarlo. Porque los misterios de Dios no son para entenderlos. Son para acogerlos, conocerlos, por supuesto, y vivirlos. Vivirlos, disfrutarlos. Son para vivirlos. El otro día, ¿no?, escuchaba un argumento sobre la existencia de Dios, más o menos, ¿no?, de un debate entre un científico ateo y un teísta, un defensor de la existencia de Dios, y éste le decía, es que actualmente con la física podemos explicar con las fórmulas y con las teorías físicas todo el funcionamiento del universo a un nivel macroscópico y a nivel microscopico. Y éste le dijo, mira, dice, ¿para qué nos hace falta la fe? La ciencia no puede explicar todo. Y el defensor de la existencia de Dios le decía, mira, si yo hubiera traído aquí hoy una tarta de chocolate con merengue por encima, tú podrías empezar a coger merengue, bizcocho, el cartón de abajo, las dimensiones, podrías sacarme el volumen, la superficie, la cantidad de materia, su masa, las moléculas de las que está formada, etcétera, etcétera, etcétera. Podrías explicarme perfectamente, de manera científica, lo que significa. Pero si yo no te digo por qué motivo está hecha esa tarta, tú no lo sabes. Entonces, aunque conozcas la tarta a la perfección, necesitas que yo te revele el motivo. Y el motivo es que hoy es mi cumpleaños y mi mujer, que me quiere mucho esta mañana, me ha despertado con esta tarta y me ha dicho, llévala al debate para invitar a todos. El motivo de esta tarta es el amor, es la celebración de mi vida. Si yo no te lo revelo, tú no puedes conocerlo nunca, por mucho que investigues científicamente. Pues con la vida nos pasa lo mismo, el Señor nos ha revelado la existencia de los ángeles. Y entonces vemos, en el Antiguo Testamento, que está plagado de la acción de los ángeles. No voy a entrar en el Antiguo Testamento, no sé si está plagado los Salmos, el libro del Génesis, el libro del Éxodo, los libros de los Reyes, está todo plagado. Los libros sapienciales, los históricos, todo, todo, todo. Los libros de la sabiduría, está plagado de la existencia de los ángeles. Y en el Nuevo Testamento, los ángeles tienen una importancia muy fuerte en la vida de Jesús. Su nacimiento, como el de Juan Bautista, es anunciado por el arcángel Gabriel, que celebrábamos el otro día. Es un ángel, otra vez, el que le anuncia a José, que lo que María lleva en sus senos es el Espíritu Santo, y el que le anunciará después ve a Egipto y vuelve de Egipto. Son los ángeles los que en la noche de Belén entonan el himno, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Hay un ejército de ángeles que se planta allí, porque allí está Dios, y entonces, donde está Dios, los ángeles van a adorar. Los ángeles acompañan a Jesús en el desierto. Cuando Jesús es arrebatado al desierto, después de los 40 días y 40 noches y de las tentaciones del maligno, dice que he aquí que unos ángeles le servían. Jesús mismo nos ha dicho hoy que cada niño, como el que Él está cogiendo, tiene un ángel que está viendo siempre en los cielos el rostro de su Padre. Cada niño tiene un ángel, cada hombre tiene un ángel. Un ángel custodia nos lo ha revelado Jesús. Es algo que no hubiéramos podido deducir por nosotros mismos. Pero nos ha mostrado este regalo, que es un regalo de puro amor, porque sí, porque quiere, por, entendamos bien la palabra, capricho de Dios. Los ángeles estarán presentes también. Cuando Jesús habla con Nicodemo y dice, en verdad te digo que veréis a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, y el cielo abierto, los ángeles están presentes también en el Evangelio en otros tantos momentos y definitivamente están presentes en la pasión de Jesús. Cuando Él está en Getsemaní, dice el evangelista que un ángel lo consolaba en su oración. Y después, cuando habla con Pilato, dice, si mi reino fuera de este mundo, mi Padre hubiera enviado una legión de ángeles. Y después sigue también, después de la resurrección, es un ángel el que está, dos ángeles los que están en el sepulcro y anuncian que Él ha resucitado. ¿Será un ángel el que abra la cárcel a Pedro y a Pablo y los saque de allí? También, en distintos momentos, en los Hechos de los Apóstoles. San Pablo en sus cartas habla también de los ángeles, de su papel en el final de los tiempos. Y por supuesto, el libro del Apocalipsis, nos habla de los ángeles que están alrededor del trono, junto con los ancianos, junto con los santos, con los que están con vestiduras blancas. Los ángeles que cumplen la admisión de Dios, que llevan las copas, que tocan las trompetas. El ángel Gabriel, Miguel, que con sus ángeles lucha y vence al maligno, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, los ángeles están presentes en la Escritura, en la tradición de la Iglesia y en nuestra vida, como custodios personales y como custodios también de nuestros pueblos. Si no recuerdo mal, Zaragoza tiene todavía mucha devoción a su ángel custodio. Pero en Valencia también tenemos el Puente del Ángel, que es el ángel custodio de la ciudad de Valencia. Y aquí en un tiñen, supongo, no lo conozco bien, que tiene que existir alguna calle, alguna plaza, algún puente, o algún lugar que tenga el nombre del ángel, en singular. Sobre los más mayores seguro que conocéis a alguno, aquí en un tiñen. Algún carrera del ángel tiene que existir, seguro, estoy seguro. En la iniciativa que existís. Y es el ángel custodio de la ciudad. Entonces, yo aquí os invito en esta Eucaristía. Lo primero, a dar gracias a Dios por su derroche de amor. Señor, hay tantas cosas que yo pienso que no hacía falta que hicieras, porque tú solo te sobrabas y te bastabas, pero es que te has derrochado. O sea, ha sido espléndido en tu creación. Espléndido. Segundo, que podamos estar abiertos a la trascendencia y descubrir lo que ya decíamos el otro día con los arcángeles. Que vivimos en relación con un mundo espiritual, y de una manera especial, en la Eucaristía. Yo os he contado muchas veces, ¿eh? Que en la Eucaristía, algunos místicos han tenido esta visión de que los ángeles en el ofertorio acercan, llevan al altar las intenciones de nuestro corazón. Y Martín Valverde, no sé si conocéis a este cantautor católico, ya tiene unos cuantos años chileno, pero creo que ha fincado en México, si no recuerdo mal. Él cuenta una historia de una persona que él conoció que tuvo una visión durante la misa de su ángel de la guarda y de los ángeles, y le preguntó, oye, entonces vosotros, a ver, cuéntame, ¿estáis siempre con nosotros? Dice que el ángel lo miró así un poco... Le dijo, bueno, casi siempre. Él dijo, como que casi siempre. Claro, cuando peco mortalmente, mi ángel de la guarda deja de cuidarme. No, pues cuando discuto con mi mujer, entonces ya no... No, pues cuando... No, claro, será cuando me pongo a 150 con el coche, el ángel se baja. No, dicen a veces. A partir de 150, el ángel de la guarda se baja del coche. Y entonces dice, no, 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 no. Dice, mira, cuando tú recibes a Jesús en la Eucaristía, quedas envuelto en una luz divina. De la presencia de Dios. Y entonces todos los ángeles nos apartamos de vosotros, hacemos un coro rodeándonos y cantamos gloria a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Ese es el momento en que nos separamos para adorar a Jesús, que está en vosotros. Hay tantas revelaciones, esto no tenéis por qué creerlo, esto son revelaciones privadas, pero vaya, pienso que nos ayudan a poder vivir la Eucaristía como una realidad sobrenatural. Esto era lo segundo. Y lo tercero, a volver a rezar a nuestro ángel de la guarda y a volver a transmitir a nuestros hijos, nietos, sobrinos, alumnos, lo que sea, esta devoción, esta práctica de la iglesia, de rezarle al ángel de la guarda, pedirle que lo custodie en la noche, en la mañana, cuando sales de viaje, cuando subes al coche, cuando vas a hacer un examen. Incluso el Padre Pío, cuando... Esto es un misterio, ¿no? Yo siempre me ha costado creer estas cosas, todas las comparto con vosotros, porque nos ayudan a quitarnos un poco el racionalismo de nuestra cabeza. Cuando había alguien que tenía necesidad, le enviaba a su ángel de la guarda, le decía a su ángel de la guarda, oye, ve y échale un cable al otro ángel, que este tío está en apuros. No se lo decía así, porque el Padre Pío no hablaba así, pero él lo hacía. Yo sí que recuerdo de pequeño haber escuchado estas cosas y, por ejemplo, cuando iba a hablarle a un amigo de Dios en el instituto o a invitarlo a las catequesis de la parroquia de jóvenes y tal, le pedí a mi ángel de la guarda que hablara con el ángel de la guarda de él y que le preparara su corazón. Y después dejé de hacerlo, perdí esa adolescencia. Por eso, la tercera cosa, pidamos al Señor poder abrirnos a lo sobrenatural y poder transmitirlo. Por eso vamos a terminar esta humilidad rezando la oración al ángel de la guarda, la que yo me sé y me enseñaron mis padres de pequeño. Cada uno puede rezar en su corazón la que haya aprendido y con la que se haya dirigido a él. Decimos, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería. Santos ángeles de Dios, rogad por nosotros. Gracias. 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 Gracias.